En este punto, abordar el siguiente problema. ¿Cómo surge y cuándo surge la idea o el concepto de América Latina? Este concepto surge en el siglo XIX. Es inventado por un teórico francés, Chevalier, y aquí hay un elemento importante a destacar. Es que se inventó el término de América Latina para justificar el imperialismo francés sobre México. Es decir, Francia invade a México, impone al emperador Maximiliano de la corte francesa y entonces inventan sus teóricos del imperialismo francés, inventa el término América Latina para justificar la invasión francesa de México. Esto es importante, luego veremos más adelante lo que significa la resemantización, porque el término surge con esa intención, de justificar la invasión imperialista de Francia sobre México, imponiendo a Maximiliano como emperador. Era, es decir, para justificar la anexión de México a Francia. Este término es creado en ese momento por Francia no solamente para justificar su invasión a México, sino también, de paso, para menoscabar el papel de España y lo español en América. Porque era evidente, si una nueva potencia europea, como los franceses, querían erigirse en la potencia victoriosa, en la potencia que había que seguir, había entonces que descalificar lo anterior en donde ellos no habían participado. Y por eso también el término América Latina surgió para desprestigiar todo lo que significaba lo español en América. Francia, tanto el idioma, como las costumbres, como la religión, como la manera como se implantó aquí la sociedad colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Igualmente, tenía otra utilidad el término de América Latina. Reafirmaba la importancia de Francia como guía intelectual de todo lo que significaba la latinidad en el mundo, y especialmente en Europa y en América. Segundo, en segundo lugar, destruía o por lo menos colocaba en minusvalía toda la herencia española, calificándola de atrasada, de bárbara, etcétera, y además también se presentaba como una alternativa a la dominación de los Estados Unidos sobre América. Es decir, repitiendo, trayendo el mismo esquema de la lucha cultural que se había desarrollado en Europa, ya tenía ocho o nueve siglos desarrollándose, y que aún sigue estando presente, ya no solamente en Europa, sino también aquí en América. Y es la lucha entre dos grandes áreas culturales, que sería lo latino y lo anglosajón. Así como allá existe la Europa latina, que se supone que es la Europa del sur, y también existe la Europa sajona, que sería la Europa del norte, aquí igualmente se van a reproducir esas connotaciones de lucha con una América latina, enfrentada a la América sajona, encarnada fundamentalmente por los Estados Unidos, por la presencia de Inglaterra en las islas angloparlantes, y por una parte importante de Canadá. Esos eran sus tres objetivos fundamentales. El término América latina surge como una necesidad imperialista de Francia. Pero luego va a suceder un fenómeno, y aquí entramos en un segundo punto, que hemos denominado la resemantización de la idea de América latina por los hispanoamericanos. Quisiéramos entonces aclarar un poco más gráficamente lo que llamamos, o lo que se llama en las ciencias sociales, la resemantización, es decir, cambiarle el sentido. Y para esto voy a traer un ejemplo en donde también están involucrados los sajón y los latinos a través de Inglaterra y de España. En los siglos XVII y XVIII, especialmente a comienzos del XVIII, se va a producir la guerra de sucesión española, es decir, la guerra entre la Casa de los Habsburgo, que tenía su sede en Austria, y en contra de la Casa de los Borbones, que tenía su influencia fundamentalmente en Navarra y en Francia. Va a ser una lucha en donde se va a involucrar, por ejemplo, Inglaterra, Holanda, que pertenecía a España en ese momento, y una parte de Italia, que también pertenecía a España. Era una especie de miniguerra europea que duró alrededor de 13, 14 años y fue bastante sangrienta. Dentro de esa pelea, quiero destacar que el jefe de los ejércitos ingleses, un general muy reconocido por su capacidad, por su ferocidad, etc., era el conde de Marbrook. Entonces, se comienza con lo que podíamos llamar la guerra psicológica de aquella época, la lucha psicológica para ablandar al enemigo en una guerra. Ahora, se comienza a anunciar desde Inglaterra que el conde de Marbrook ha organizado un gran ejército para invadir a España. Y entonces, sus diversos emisarios y agentes y espías entran a España y comienzan a crear esa ola de rumores como para crear una especie de ablandamiento de la conciencia y ablandamiento de los deseos de pelear para que de esa manera, cuando entraran los ingleses, fueran más fácilmente derrotados los españoles. Pero entonces, aquí se va a producir un hecho importantísimo de resemantización que aún hoy llega a nuestros días. Y es lo que hizo el pueblo español cuando le dijeron que el conde de Marbrook había creado un gran ejército para invadirlos. Es decir, convirtieron la gran amenaza de un ejército, el conde de Marbrook, en Marbrook se fue a la guerra, una canción para los niños, que aún hoy es parte de los juegos populares tradicionales de toda América, incluyendo a Venezuela. Ahí se produce una resemantización. Con esto queremos llamar la atención para que veamos cómo es la dinámica social, cómo es el ejercicio del poder colectivo el que le puede cambiar el sentido a los conceptos y, en definitiva, en la medida que los cambia, que los resemantiza, los convierte en unos conceptos que le sirven en cada momento al pueblo para lo que puede ser su devenir histórico. Así va a suceder con la idea de América Latina. Porque en esa misma segunda mitad del siglo XIX, habrá un colombiano llamado Torres Caicedo, quien vivía en París, y quien va a resemantizar el término de América Latina para que no sea ya justificativo del imperialismo francés, pero va a rescatar dos cosas. Uno va a seguir siendo un término para deslastrarse de lo español, pero, sobre todo, va a comenzar a ser el gran término para enfrentarlo a la América sajona. Y desde ese momento se comienza a gestar el concepto de América Latina como opuesto al concepto de América sajona. Aquí Torres Caicedo, el colombiano, el teórico colombiano, va a crear una teoría bastante interesante y bastante importante, pero que no tendrá gran acogida en esa segunda mitad del siglo XIX, sino que después la veremos resurgir, es 100 años después, en la década de los 60. Pero antes de pasar de 1860 a 1960, 100 años son bastante. Porque aunque el tango diga que 20 años no son nada, pero 100 sí son bastante. Entonces, aquí vienen otros elementos históricos que son importantes destacar. Y es la segunda resemantización del concepto de América Latina.